Música Kakaroto estaba lanzando ferroces golpes a unas altas velocidades. Rise estaba teniendo pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero no eran la gran cosa para el guerrero. La batalla de ambos había durado varios minutos. Dicho planeta donde se está llevando la batalla estaba siendo totalmente destruido. Los pocos habitantes que quedaban eran los más fuertes del planeta, pero aún así su extinción está cerca. Vaya Saiyajin no luchas nada mal tu poder es decente pero no lo suficientemente para derrotar a el líder de esta tropa, diría Rise lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición el tiene razón aún veo más poder oculto en sus meridianos, se diría Kakaroto mientras aumenta la velocidad de sus golpes aún más y comenzó a impactar fuertes golpes. Rise esta vez lo tomó distraído que los fuertes golpes lo sacaron disparado varios kilómetros hasta colisionar con unas rocas. Vamos que paso no me digas que ya no me puedes seguir el paso, diría Kakaroto cuando fue callado de un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Deja de alardear de tu poder cuando estás por debajo de mí diría Rise mientras se limpia la poca sangre que le salía de su nariz por el anterior golpe. Maldición mis ojos están perdiendo ante él diría Kakaroto serio. ¿Qué pasa tu ojos ya no puede ante mí diría Rise esquivando un fuerte golpe que iba a donde él. Vamos maldito deja de esquivar mis golpes diría Kakaroto mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Ja ja que quieres que haga ante tu mediocre velocidad diría Rise mientras seguía esquivando los fuertes golpes lentamente. Pero de un momento para otro le lanzó un fuerte rodillazo. Kakaroto esta vez no corrió con buena suerte ya que el impacto de ese rodillazo fue brutal que varias costillas fueron destruidas mientras soltó un bocado de sangre. Maldición por poco me bañas en tu sucia sangre demonio diría Rise mientras la lanzó otra fuerte patada a gran velocidad. Kakaroto salió disparado mientras iba impactando una y otra vez el suelo hasta lograr detenerse en una montaña. Vamos allá y indame más pelea si no quieres quedarte sin cabeza en un solo segundo diría Rise viendo seriamente al guerrero. Maldición este maldito no se está con juegos diría Kakaroto mientras se ponía de pie mientras sus heridas eran sanadas lentamente y sus costillas al igual. ¿Qué esperas aquí te estoy esperando? diría Rise mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Kakaroto liberó aún más poder por las heridas que tenía siendo el aumento de sus senkais que le terminaron ayudando. Así que aún tenían más poder esto se va a poner más interesante diría Rise pero fue callando de un fuerte golpe que lo sacó disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse en una montaña. Decías diría Kakaroto mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad. Vaya tus reflejos han aumentado por cuánto tiempo serán diría Rise mientras la lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Kakaroto lo esquivó y le dio un fuerte puñetazo a su rival. Rise se movió varios metros hasta lograr detenerse. Vaya nada mal espero este round no se aburrido diría Rise mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Espero mi cuerpo soporte esto, caminos de perdición activación prohibido diría Kakaroto. Mientras un poder siniestro se hacía sentir por el guerrero y se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión. De la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes y puñetazos eran impresionantes que todo a su paso era destruido aún más de lo que estaba ese planeta. Kakaroto aumentó la fuerza de su siguiente golpe. Rise al verlo hizo igual. El impacto de sus puños fue bestial que el mismo planeta fue destruido por las magnitudes de sus golpes. Ambos comenzaron a tener un fuerte intercambio de golpes y patadas por todo el espacio solo se veía a dos veloces rayos colisionar sus puños una y otra vez sin parar. Kakaroto se desplaza a grandes velocidades mientras impacta fuerte golpe. Rise estaba teniendo severos problemas al esquivar esos puñetazos que tenía una maldición puesta por Kakaroto en la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que unos simples golpes le temes diría Kakaroto mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Aja si no estuvieras usando esa maldición que el que toque esos puños los robaras el 100% de su poder hasta su alma diría Rise mientras seguía esquivando los fuertes puñetazos. ¿Qué no te gustaría estar con tu amo Kratos? diría Kakaroto el Saiyajin lentamente estaba jugando con la mente de su rival. No caeré en un simple juego diría Rise mientras seguía esquivando y por momentos logra impactar uno o dos golpes al Saiyajin. Maldición porque no logro darle un golpe certero que la mayoría los fallo diría Kakaroto mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Rise se comenzó a dejar de juegos y lanzó un fuerte puñetazo. Kakaroto salió disparado hasta colisionar con una estrella destruyéndola al instante. Ahora ya me dejaré de juegos diría Rise mientras veía seriamente al guerrero. Que estabas jugando anteriormente no me hagas reír si apenas estabas esquivando los golpes y ahora te quieres hacer el rudo diría Kakaroto serio. Eso ya lo veremos diría Rise mientras comenzó a aumentar su poder a niveles colosales hasta llegar a su 75% de poder haciendo retumbar todo ese lugar. Maldición ahora creo que tendré más difícil esta batalla diría Kakaroto mientras la maldición se desactivó mientras veía seriamente al guerrero. Que pasa no me digas que te doy miedo diría Rise mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja tu darme miedo nunca solo eres una escorria ante mi diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja eso ya lo veremos diría Rise mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kakaroto se sorprendió por eso pero en ese momento sus ojos Karmesí brillaron intensamente mientras intenta seguirle el paso a su rival. Que pasa no me digas que soy demasiado veloz para tus ojos diría Rise mientras lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Ahora ojo Karmesí castigador de almas diría Kakaroto mientras una luz Karmesí impactó en su rival. Rise cayó en un planeta dolorido por el fuerte poder mental que la había impactado mientras su alma estaba sufriendo. Jaja mírate donde estás a mis pies como debe ser diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldito esto se termina aquí diría Rise mientras si poder aumento al máximo destruyendo el poder mental del guerrero mientras los veía seriamente. Kakaroto por instinto dio un paso hacia atrás mientras veía intensamente al guerrero. Que pasa no me digas que tienes miedo diría Rise mientras todo lo que su aura tocaba era desintegrando por completo. Jaja un Saiyajin nunca le teme a nada diría Kakaroto. Pero el Saiyajin sabía más que nadie que la batalla que se está por librar será otro nivel sin probabilidades de que salga vivo de este enfrentamiento diría Kakaroto mientras veía seriamente al guerrero. Ven y ataque si supuestamente no tienes miedo diría Rise con una pequeña sonrisa. Kakaroto no dijo nada y se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Rise lo esquivó con mucha facilidad. Kakaroto se sorprendió por la facilidad que le esquivaban el fuerte golpe pero en un solo segundo recibió una infinidad de golpes que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas creando una gran explosión. Vamos no me digas que ese simple golpe os dolió diría Rise con una pequeña sonrisa. Kakaroto salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en todo su cuerpo. Jaja mira te estás más muerto que vivo diría Rise mientras le dejó ir otra infinidad de golpes en un solo segundo. Kakaroto los recibió de lleno que varias costillas y algunos huesos fueron destruidos por completo y cayendo de rodillas por los fuertes golpes que recibió y volvió a su fase 2 de los demonios. Menuda decepción de este Kakaroto diría Rise mientras le dio un fuerte rodillas. Kakaroto volvió a salir disparado hasta colisionar brutalmente con un volcán que al no más entrar el Saiyajin hizo erupción saliendo disparado. Rise aprovechó ese momento y le lanzó una fuerte patada para mandarlo al planeta donde inició todo. Kakaroto impactó brutalmente el suelo de su planeta. Vamos ponte de pie si no quieres que matemos de un solo golpe a tu familia diría Rise mientras ponía una pequeña sonrisa. Kakaroto vio a todos derrotando Kara aún no tenía una batalla casi igual con su rival. Pero Akame estaba en estado crítico con Ayamen y una de las dos el poder estaba fluyendo rápidamente. Mira lo que causas no existe una dimensión donde los Kakaroto son felices para siempre de alguna manera deben sufrir como un bucle en el tiempo diría Rise mientras le cortó un brazo a Kakaroto. El Saiyajin comenzó a desangrar velozmente ya su cuerpo está destruido por la brutal paliza. Ponte de pie y dame más batalla diría Rise con una pequeña sonrisa. Pero en eso toda la realidad mejor dicho la dimensión estaba entrando una destrucción masiva por el poder abismal que se comenzó a sentir. Yo Goku el futuro enemigo del Saiyajin del infinito hago pacto momentáneamente con el guerrero Kakaroto espiritualmente diría Goku mientras entró al cuerpo casi muerte de Kakaroto. Todo lentamente se comenzó a calmar. El pelaje de Kakaroto cambió a un oscuro su cabello creció cambiando de color a carmesí como sus ojos y una cola aparecía. Imposible como es que tiene esos poderes los de la gema del tiempo gema del poder y gema del alma diría Rise mientras dio un paso hacia otras. Que paso no me digas que te doy miedo diría Goku con una pequeña sonrisa mientras estira sus músculos. Responde mi maldita pregunta Saiyajin maldito diría Rise mientras esquivo una fuerte patada de milagro. Goku lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. En la batalla de Kara. Kara recibe fuertes golpes a grandes velocidades que le destruyen poco a poco algunos huesos. Vamos no me digas que así se vence a una reina suprema diría Meki mientras lanza fuertes golpes. Maldición esta mujer me está superando lentamente en poder diría Kara mientras esquiva los fuertes puñetazos con mucha dificultad. Meki lanzó un fuerte rodillazo a gran velocidad. Kara este vez no logró ver el fuerte golpe que le dio de lleno mandándolo a estrellarse fuertemente con el planeta creando una gran explosión. Vamos no me digas que ya te vencí diría Meki con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Claro que no este es el principio de una guerra y yo no seré vencida por la inútil del emperador diría Kara mientras se ponía de pie fuertes rayos. Comenzaron a caer en toda la zona de combate y su gran poder se hacía sentir estando a un 80% de su máximo poder. Así que pero Meki fue callada de un fuerte puñetazo. Kara no se detuvo con un solo golpe y le dejó ir una infinidad de golpes en un solo segundo. Meki impactó brutalmente unas rocas. ¿Qué decías diría Kara mientras portales carmesí aparecen y lanzando miles de armas relámpago destruyendo todo y al instante las devolvió al reino. Maldición diría Meki mientras soltó un bocado de sangre mientras se ponía de pie lentamente. Veo que aún puedes seguir a pesar de la fuerte lluvia de armas diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja eso no fue nada diría Meki mientras comenzó a aumentar su poder a niveles sorprendentes. Todo el planeta estaba retumbando por el enorme poder de la guerrera. Maldición aún no usaba más poder tendré que ponerme más seria diría Kara mientras libera el 100% de su poder también. Ambas se veían seriamente. Plasma relámpago diría Kara y de un portal salió la fuerte técnica a gran velocidad. Agravaín diría Meki mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas colisionaron comenzando a crear destrucción por todos lados. Kara mantenía la tenia sin problemas y lentamente comenzó a ganar terreno en el choque de poderes. Maldición esto no es posible diría Meki resistiendo pero lentamente se le hacía difícil. Después de unos segundos el poder le hizo impacto. Y una gran explosión de niveles colosales se veía por todo el terreno de combate. Vencí así de fácil. No esto es una trampa diría Kara mientras a gran velocidad esquivo un fuerte puñetazo. Así que te diste cuenta diría Mike viendo seriamente a la guerrera. Claro que sí, aparte de que fue muy notorio al no dejar alguna pizca de tu poder diría Kara mientras esquivo dos espada carmesí que pasaron por su lado. Así que eres estúpida pero podrás con una espada suprema diría Meki mientras la necroespada aparecía. La espada simbionte que puede eliminar tu alma o ser con una estocada en un parte clara en tu cuerpo diría Kara mientras una espada legendaria relámpago aprecia también. Así que sabes de la necroespada y su poder diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Quien no sabría de la arma asesina de dioses supremos pero en guerreros como tú tienen un gran costo solo usarla diría Kara mientras bloqueo el fuerte corte que iba a donde ella. Si lo sé y por lo cual no me importa ya que mataré a la escoria de esta dimensión llevándole otro trofeo a mi señor diría Meki mientras esquivo un corte de la espada relámpago. Por lo que veo la ha usado aproximadamente dos veces se diría Kara en sus pensamientos mientras esquiva los fuertes cortes con algunas dificultades. Vamos no me digas que solo te mantendrás esquivando diría Meki mientras seguía lanzando los fuertes cortes a gran velocidad. Kara respondió con un fuerte corte. El impacto de ambas armas fue impresionante que se creó una fuerte onda de ki destruyendo escombros de la batalla. En ese planeta solo se estaba escuchando el chocar de sus armas una y otra vez. Kara estaba teniendo la batalla dominada varias veces pero por momentos se le hacía complicado seguir el paso a la netro espada. Vamos no me digas que la netro espada te está ganado en poder diría Meki mientras seguía lanzando los fuertes cortes. Poder prohibido relámpago despierta tu poder en mi espada diría Kara mientras un gran poder recorre la espada haciendo caer miles de rayos en ella. Toda la zona de combate estaba siendo aún más destruida por los fuertes rayos. Imposible esa arma está canalizando grandes cantidades de poder diría Meki mientras dio un paso hacia atrás antes de que un rayos le impacte. Cadenas relámpago diría Kara mientras de su espada salía una cadena a gran velocidad. Meki la destruyó con la netro espada y a gran velocidad se defendió con un fuerte corte de la espada. Vaya veo que tienes buenos reflejos diría Kara mientras toma distancia de la guerrera. Claro no soy una inútil como tú diría Meki mientras esquivo otro fuerte corte y a gran velocidad le dio un fuerte puñetazo. Kara salió disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse y con su espada detuvo un fuerte corte. Ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades por ese lugar solo se escuchaba el impacto de sus espadas una y otra vez. Kara aumentó por un segundo la velocidad de su espada y logró cortar a su rival. Meki sintió de inmediato un intenso poder recorre su cuerpo que por estar distraído un segundo recibió un fuerte puñetazo que la mandó a estrellarse al suelo creando una fuerte explosión. Vamos no que decías que era un inútil diría Kara mientras cerró sus puños. En el fuerte cráter se vio una fuerte explosión que creó un cráter aún más grande. De ahí se veía a una Meki con varias heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. Maldición porque me confié de esa manera tan estúpida diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa no me digas que ya se te fueron las ganas de recibir otra golpiza diría Kara esquivando un fuerte puñetazo. La necro espada volvió a su lugar de origen. Kara también mandó la espada relámpago. Meki lanza fuerte puñetazo a gran velocidad. Kara lo está esquivando sin ninguna dificultad y le lanzó un fuerte puñetazo. Meki lo detuvo y la atrajo donde ella y le soltó un fuerte ruñetazo en todo el estómago de la guerrera. Kara escupió sangre por la magnitud de la patada. Meki lanzó una patada voladora a gran velocidad dando en su objetivo. Kara salió disparado a miles de kilómetros hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó. Vaya patética al pensar tener ventaja en la batalla diría Meki mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Detrás de esa sonrisa se oculta un dolor. Siento dolor proveniente de ti diría Kara mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Maldición siento como cada meridiano está siendo destruido por un gran poder se diría Meki en sus pensamientos y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Kara el ver eso la imitó. Ambas impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte onda expansiva. Las dos guerras por dentro sentían un inmenso dolor ya que los anteriores golpes y usos masivos de poder en las espadas las desgastó. Así le dieron el posible último round de ambas guerreras. Por todo el cielo del planeta se veían a dos veloces rayos colisionar brutalmente sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Kara comenzó a tener dificultades al esquivar los fuertes golpes que se dirigen a donde ella. Meki estaba teniendo las mismas dificultades que su adversario. Ambas se veían con muchas dificultades en las batallas pero ni una de las dos cedía ante la otra. El combate se terminó prolongando por varios minutos. Sin ver un claro ganador Kara sentía como cada músculo de ella se estaba destruyendo lentamente por llevar su cuerpo a un límite prolongado. Meki aún podría estar en batalla por más de dos horas sin mostrar desgaste muscular o roturas de hueso en la batalla. Kara fue impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa no me digas que ya no me puedes seguir el paso? diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición ella aún puede seguir por más tiempo, yo casi llego al límite de mi cuerpo diría Kara mientras se ponía de pie de nueva cuenta. Vaya veo que aún puedes seguir diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Yo seguiré hasta que mi muerte llegue diría Kara pero en eso fue impactada por un fuerte golpe. Pues te daré tu sueño diría Meki mientras le soltó una fuerte patada. Detrás diría Kara mientras le dejaba un fuerte golpe. Maldición eso fue un clon relámpago diría Meki mientras fue impactada por el fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar con unas rocas. Nunca dejes que te engañen así de fácil diría Kara mientras esquiva con mucha dificultad una fuerte patada que iba a donde ella. Así que aún puedes hacer tus truquitos diría Meki mientras lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Kara lo respondió. El fuerte impacto de sus puños lo que hizo fue destruirle sus nudillos por la magnitud de sus puños. De ahí ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades sin parar. Kara tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes y aparte que su poder iba en decaída por la fuerte batalla y por el desgaste masivo en poder. Meki estaba teniendo una batalla muy igualada sin presentar dificultades al esquivar los fuertes golpes que seguía a pesar de las heridas. Vamos no me digas que ya no puedes seguir diría Meki mientras seguía lanzando fuertes puñetazos a altas velocidades. Claro que puedo seguir y hasta no verte muerta no voy a descansar diría Kara mientras seguía lanzando fuertes golpes sin parar. Maldición el poder de ella aún es estable pero ya está en decaída es cuestión de tiempo para que llegue a su límite y matarla diría Meki en sus pensamientos. Puños relámpago sufrimiento eterno diría Kara mientras sus puños fueron rodeados de un intenso relámpago que comenzaron a impactar fuertemente en su rival. Meki tenía muchas dificultades ahora de esquivar los brutales golpes que iban donde ella. ¿Qué paso no me digas que unos simples golpes te están costando esquivar diría Kara mientras lanza los fuertes puñetazos sin parar. Esos golpes solo son una brisa para mi cuerpo diría Meki pero ella sabía la magnitud del daño de cada uno. Pero tu cara no refleja eso diría Kara mientras clavo un fuerte golpe. Meki salió disparada hasta colisionar brutalmente con unos escombros creando una fuerte explosión. ¿Qué paso no me digas que ese golpe te causó ese daño diría Kara con una pequeña sonrisa. Meki se ponía de pie con múltiples heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. ¿Qué aún puedes seguir de pie a pesar de tus heridas en tu cuerpo? Diría Kara sería mientras esquiva con mucha dificultad una fuerte patada a gran velocidad. De aquí no me voy sin tu cadáver diría Meki mientras impacto con mucha dificultad una fuerte patada. Kara salía disparada hasta colisionar con el suelo del planeta y rápidamente se ponía de pie deteniendo un fuerte golpe. Meki fue impactada por un fuerte rodillazo que la hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Kara con sus puños llamó rayos que los lanzó a su rival. Meki fue impactada por los rayos destruyéndole algunos meridianos por la magnitud del ataque. No me digas que con un simple ataque de esa magnitud te ha dejado en ese estado diría Kara mientras cae de rodillas mientras soltó un bocado de sangre. Maldición ahora mi cuerpo ya no puede moverse diría Meki mientras se intentaba poner de pie pero se le hacía imposible. Plasma elemental diría Kara mientras con sus últimas fuerzas lanzó la fuerte técnica. Meki al no poder moverse le impactó creando una fuerte explosión que terminó con su vida. Después de eso Kara cayó inconsciente por el uso masivo de su poder que pasará en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y dejar tu like. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte a mi canal.